Más allá de los emblemáticos Big Ben, el Parlamento, el London Eyes o el Palacio de Buckingham, Londres ofrece un sinnúmero de sitios para deleite de los turistas, quienes muchas veces no tienen la suerte de conocerlos dentro de una ruta convencional por la ciudad. Detrás de los habituales monumentos que alberga la capital británica, y por supuesto sin hacerlos menos, se esconden un sinnúmero de rincones secretos que harán las delicias de sus visitantes. Uno de ellos es Canave Strait, en pleno corazón comercial de la ciudad. Entre las transitadas Oxford y Regan Street, donde se ubican algunas de las tiendas más lujosas de la capital. El efervescente barrio de Soho encuentra en esta pequeña calle peatonal la perfecta conjunción entre moda y gastronomía, donde las boutiques independientes convienen con restaurantes de toda clase y condición. Otro sitio imperdible, ubicado hacia el este de la urbe, aparece como atraído de una ciudad de cuentos de hadas, Nils Yards, una diminuta plaza que no necesita ningún filtro de Instagram para lucir todo su esplendor. Los colores fluorescentes que adornan ventanas, puertas, bancos y macetas, hacen de este sitio uno que es difícil que alguien que se lo encuentre por casualidad, dando un paseo, no dibuje una sonrisa en su rostro. Otro de los misterios que guarda la ciudad también se encuentra en Kyoto Garden, un pequeño y cuidado jardín japonés que desde 1992 otorga a este lugar su toque oriental. Y sin duda, un lugar que debe incluir este itinerario es Holland Park, un parque que aún siendo mucho menos famoso que por ejemplo Hyde Park, no tiene nada que envidiar a este en belleza. Y poner un pie dentro de este lugar es como transportarse por arte de magia a lo más profundo de un bosque. Y poner un pie dentro de este lugar. Gracias.